¡Qué bonita morra! ¡Qué bonita morra! ¡Sí, dónde? ¡No! Disculpe, 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 disculpe. ¿Qué pasó? Soy soltero. No le hagas caso, Carla, no le hagas caso. ¿A ti quién te mete, güey? No, no, se me vaya a caer de aquí, ¿no ves? Mejor, ayúdame. Ay, ay, está muy preocupado. Ayúdale tú a ella. Gracias, gracias por ayudarme, ¿eh? Creo que me voy a caer, ¿eh? No, no le hagas caso. Eso que la ajustan es un borracho de alcohol, güey. Ustedes que se meten, güey, gracias, señorita. No le hagas caso, calita. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Pues estoy viendo una más que tiene... ¡Ah! ¡Ajacia! ¡Qué hongo! ¡Ahora sí una musicota! Y tenemos a la Cont focus. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quién te invitó? Para ser el cuatro, para ser el cuatro, va. Ya sabes qué, vámonos. Ya nos vamos. ¿Qué fue? ¿A dónde llevas a las chavas? ¿Pal baile? ¿Cómo que pal baile? No. No, 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 pásalele, por favor. Ya habíamos armado el cuatro, ya. No, armado el cuatro. Lo que es que los traigan bien dominados, güey. ¿Cómo no te llevas a Navarreta y al mago? Ya, llévatelos tú, güey. Guérumo, ¿vamos a ir a ensalada o no? Órale, pero con las muchachas. ¿Vamos a seguir? Mejor un picadillo, güey. ¡No, ya! Fermó. Vamos con nuestro primer participante. Nuestro primer participante, aquí está el Diento Nomás. Pelotero a la bola. Llegó, llegó, llegó la bola. Pari, 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 pari. Que sigue, que sigue, que sigue la bola. Pari, 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 que sigue la bola. Pari, 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 mira pelotero que se pare la bola. ¡Eso! Ingris, Ingris, yo que tú bailabas del otro lado. ¿Perdón? Que yo que tú bailabas del aquel lado. ¿Por qué me dices eso? Porque parecen caballos de cuarto de almilla y tú pareces como mula de alado. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Órale, ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien, Ingris, bien, Ingris! ¡Qué chifle, qué chifle! ¡Qué chifle! ¡Bien, Ingris, bien, bien! ¡Ya chiflé! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, Ingris, bien, Ingris! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, ay, 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 me doy, me doy, me doy, ya! ¿Qué estabas diciendo? Nada, 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 ya, él muere, ya. ¡Ay! No fui yo, no fui yo. ¿Qué pasó, grumo? Nada, güey, sí, sí, duele, güey, me campanearon y me enganchó. ¿Te acuerdas del cuchillo de Tarzán? Sí, güey. Vamos a empezar con el dientón, Omar. Niño, al siguiente día llega el niño. Oiga, ¿cuánto vale el dulce de nuez? No, pues a dos pesos. Ah, bueno, me doy un pastelito. Señor Senoja dice, hombre, cuando venga su papá, le voy a decir para que lo regañe. La noche va llegando el papá y le dice, oiga, qué bueno que lo veo. Es que su niño viene y pregunta por una cosa y se lleva a otra. Y dice, papá, qué niño canijo. Y está me quito el cinto y le pongo unas patadas. ¡Pelotero a la bola! ¡Eso! Vámonos con el que sigue, Navarrete. Mira, mira, nomás una cosa. Tú e Ingrid me la están engrosando porque desde que quitaron el parque Tucán. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ya, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, ya, ya! ¡No, eh, eh, ya! ¡Ya estuvo, ya, ya! ¡Ah, sí duele, sí duele, sí duele, ya, ya! ¡Ayúdame, güey! ¡Para no, ya no me meto! ¡Para no, güey, pero así me dice, me mete toda la cola del parque! ¡Vamos con el siguiente! ¡Él es Alex Saldaña! ¡Eso! Ok, gracias. Chiste corto, chiste corto. En un manicomio llega... ¡Qué chido baila, Lalojandro! Gracias, gracias. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hombre, te mueves de la madre! ¡Adelante! En un manicomio llega un patrón, le dice... ¡Oiga, doctor, no sé qué tengo! ¡Me siento mal! ¡No sé qué fregados tengo! Le dice el doctor del manicomio. ¡Pues estas pastillas no sé por qué fregados son! ¡Tómatelas! ¡No, báilale, báilale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Todos con el que sigue! ¡Aquí está el chulo! ¡Hombre, Loto, véngase, mañana, véngase! ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen, buen, buen! Terminando ahorita, tú te llevas a la casa, yo me llevo la de verde, ¿me entiendes? ¡Te mojan, pero...! Y nos la fumamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A quién te andas fumando? La verde, ¿eh? La verde. Mejor terminando el programa nos regresan el dinero porque nos acomodaron los carros mal, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Yo traigo carro? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Cuando se fue a la enfermería, llegó y dijo, ¿qué es lo que le pasa? Dijo, es que sé que, doctor, tengo 15 días que no he podido ir al baño, ya me duele bastante, de verdad. El doctor lo checó, se fue a su, ese donde tiene cosas ahí, y sacó un bate, y le pega así en unas pompas, ¡pum! Oye, si va al baño, fue al baño, regresó, oiga, doctor, qué buena onda, ¿qué hizo, qué? Dijo, mire, ya nomás de aquí en adelante no se sienten el cemento, hijo. Y continuando con el gordo y el otro, vámonos con el otro, que es de Roberto. ¡Venga, Roberto! El taxi, me lo paró. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Estamos haciendo amistades. Estamos haciendo amistades. Rúmbale aquí, muchachos. Pásale por qué lado, por favor. Hombre, esos son bárbaros. Se juntan y, bueno. En fin, vamos a iniciar el chiste. Un chiste. Se encuentran dos amigos, dice uno al otro. Oye, Juan, ¿qué te pasa? Traes cara de asustado. Te andaban siguiendo, te corretearon, te golpearon. ¿Qué pasó? Nada, es que fui a buscar trabajo y luego, por poquito, y me contratan. Fíjate nada más. Ese le queda al guarumo. Ese le queda al guarumo, exactito. ¡Muerto! ¡Vámonos con el que sigue! Aquí está. ¿Qué? ¡Navarrete! ¡Navarrete Comedy! La promesa de Silao. Dice un cubanito a otro cubanito. Oye, chico, traje una cáscara de plátano en la oreja. ¿Qué? Que traes una cáscara de plátano en la oreja. ¿Qué estás diciendo? Que traes una cáscara de plátano en la oreja. ¿Sabes qué, chico? Háblame de este lado, porque acá traigo una cáscara de plátano. ¡Vámonos con el perro guarumo! ¡Vámonos con el perro guarumo! ¡Vámonos con el perro guarumo! ¿Para qué? Para invitar a Jasia y a Carla Con nosotros Para eso no se hacen eventos a beneficio Ah bueno, entonces vamos a llevarnos las de una vez ¡No!